Vamos ahora con la siguiente pregunta. Dice que la longitud de un arco de circunferencia es igual a 10pi. Entonces aquí estamos graficando una circunferencia donde hay un arco cuya longitud es 10pi. Y el correspondiente ángulo central es alfa. Bien, ahora dice que la longitud del radio va a aumentar en un 50%. Aumentar en un 50% se indica que va a aumentar en la mitad de él, ¿no? Y además dice que la medida de su ángulo central va a disminuir en un 20%. Al disminuir en 20% eso indica que el nuevo valor de su medida sería el 80% de su valor inicial. Ahí está muchachos, ahí está la nueva situación, ¿no? El radio aumenta en su mitad, R más un medio de R saldría a tres medios de R. Y la medida del ángulo central al disminuir en 20% se va a trabajar con el 80%. 80 entre 100 del valor de alfa, ¿no? Entonces a nosotros nos piden calcular la longitud del nuevo arco, ¿no? Como puedes observar, para el nuevo arco, el radio sería 3 medios de R. Y la medida de su ángulo central sería 80 cienavos del valor de alfa, ¿no? Y aplicamos la expresión, ¿no? La longitud de un arco es el producto entre la medida de su ángulo central en radianes o la longitud de su radio, ¿no? Cuánto mide el radio, 3 R medios. Cuánto mide el ángulo central, 80 cienavos del valor de alfa. Acomodando, nos va a quedar de que L va a ser 12 décimos del producto entre R y alfa. Pero R y alfa es la longitud del arco inicial. Eso indica entonces que al reemplazar tendríamos que la longitud del nuevo arco sería 12 décimos de la longitud inicial que sería 10 pi. Entonces se nos va a cancelar el valor de 10 y nos va a quedar que la nueva longitud de arco es 12 pi. Entonces la respuesta al problema sería, muchachos, 12 pi. No es un ejemplo de aplicación directa de lo que es la longitud de un arco, ¿no? La medida del ángulo en radianes por la longitud del radio.